Bueno, pues empezamos mi tercera temporada como director artístico y titular de la Orquesta de Extremadura. La hemos llamado a tempo, haciendo una especie de homenaje a la temporalidad de la música, a esos clásicos que nunca pasan de moda. Como toda vuelta al trabajo, en este caso, nueva temporada de la orquesta, primer concierto de abono, los nervios son diferentes, hay unas ganas especiales, hay una energía magnética que se siente en toda la orquesta y tenemos muchas ganas de ofrecer este comienzo de temporada, que es un temporadón además, a todo nuestro público. Este año la temporada tiene 15 abonos, 15 conciertos de abono que se harán en diferentes palacios de congresos de la comunidad, de la región de Extremadura, estaremos en Badajoz, estaremos en Cáceres, estaremos en Mérida, estaremos en Plasencia, estaremos en Villanueva de la Serena también y bueno, y en bastantes más sitios en todos los que podamos llegar porque nuestra voluntad es la de acercarnos a todos los rincones de esta comunidad, ya que al final la orquesta es de todos y es nuestro hashtag, la orquesta de todos y así queremos que sea. Vienen grandísimos invitados, personalidades de primer nivel a nivel mundial, estará con nosotros Christoph Eisenbach, que es una grandísima eminencia del mundo de la música, vamos a tener a Guy Braunstein, vamos a tener a Andrea Sotten-Sammer, estará Isabel Jankauskaite, Leia Su, Tom Borough, Shcherbakov, Konstantin Shcherbakov, grandísimos internacionales y grandísimos nacionales también, como llamas Antonia, Roberto Forés, tendremos la posibilidad de tener a grandísimos cantantes como Juan Antonio Sanabria, estará Sonia de Munch, Sandra Ferrandez, muchísimos, abrimos temporada con José Sobor, que es otro grandísimo músico nuestro internacional, el que tenemos mucha suerte de poder tener en nuestro país, trompa de una de las mejores orquestas del mundo, de la Concertia Bau en Ámsterdam. Para mí poder estar aquí en esta inauguración de la temporada de la Orquesta de Extremadura es una oportunidad genial, un programa muy bonito, marchoso, de la lanza a la sinfonía, y siempre es una ocasión muy importante donde se presenta la temporada al público, es un avance, es el primer concierto, es el pistoletazo de salida, y con muchas ganas. El concierto que voy a interpretar es el concierto número 3 de Wolfgang Amadeus Mozart, es un concierto con melodías muy características del periodo clásico, una romanza que parece ser que compuso a modo de movimiento separado del concierto, y el tercer movimiento, bueno, con las reminiscencias de la trompa de caza, de los orígenes de la trompa. Una noticia muy buena es que, y además realmente muy buena, es que hemos crecido más de un 5% en abonados desde el año pasado, algo que es completamente inaudito en España. No paramos de crecer, tanto es así que si seguimos así habría que hacer otro palacio de congresos aquí, por lo menos en Badajoz, porque quedan muy poquitas entradas a la venta, porque tenemos cerca de los mil abonados, y esto es una noticia que solamente habla de la sintonía que hay con la Orquesta de Extremadura dentro del panorama cultural de todo Extremadura, entonces, bueno, pues estamos muy felices y con muchas ganas de seguir creciendo. La posibilidad de sentarse en una butaca y ver sudar, disfrutar, sufrir, concentrarse a una serie de músicos haciendo arte y haciendo música es algo único, así que invitamos a todos a que vengan a la Orquesta de Extremadura. ¡Gracias!